Apertura para Driuzzi y el centro es Peralario. Viene pasado, no puede Peruzzi. El subnazo de Piti Martínez, golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! 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 De Martínez, del Piti. Para que exploten las gargantas millonarias. Para que exploten los corazones riverplatenses. A los 14 minutos del primer tiempo, gana River. Una inolvidable volea del Piti Martínez de zurda. River 1, Boca Juniors 0 a los 14 del primer tiempo. Gonzalo, el Piti Martínez, el autor de una volea inolvidable. Soñada manera de entrarle a la pelota en un superclásico. Sostuvo el ataque River. De un lado con Piti, un par de veces Nacho Fernández. Hasta que abrió con Driuzzi un centro pasado. A Peruzzi lo sobra generalmente, lo sobra esa. La peinaba Alario, la corre Driuzzi. Otra vez con Alario. Sí, otra vez con Alario. Corre Bergini, Salvador Bergini. Pero ya la pelota es de River con Martínez. Quedó partido, Boca que no vuelve. Martínez viene para Alario, tiene segundo. Alario enfrentó al arquero. Gol. La distancia, el centro es de Gago. No vale, no vale, no vale. Tiro del partido, centro de Gago y gol de Gago. Es infinito para algunos. Qué mala entrega, la regaló. Mal, aquí Gago se va. Nacho lo puede liquidar, Driuzzi. Enfrentó al arquero, Driuzzi. 5, 4, 3, 2, 1. Driuzzi, 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 Driuzzi. Gol, 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 gol. De River, de River, de Driuzzi. El goleador del campeonato, Sebastián Driuzzi. Enfrentó al arquero, 5, 4, 3, 2, 1. Gol, 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 gol. River 3, Boca, 1. Una victoria inolvidable para Gallardo. River sueña con la copa. Y ahora con el campeonato, Boca 49, San Lorenzo 46, River 45. Acaricia la punta al conjunto misionario. Pase de Gago donde Ventancur ya se fue, donde Fabra no mira. Donde Nacho Fernández tiene los ojos abiertos. El del despliegue Nacho Fernández, no tanto el del fútbol. Hasta que aparece la jugada decisiva del partido. Driuzzi, el que no está... El de Belushi. Y ahora sí, señores, se ha salvado boca la pelota. Pegó en el travesario. Fue gol. Olvidate. El partido sigue 0 a 0. Acá está Belushi y esto vale. El gol de Falcao. ¡Gol! 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 Otra vez, sufrir o gozar. Siempre el superclásico. Cara a cara, Orfea y Caranta. ¡Arie! ¡Gol! 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 Ortega, a los 33 minutos y medio, el burrito, si el burrito, que dice que es de River lo lleva en el corazón, el burrito dice que... Arriba Falcao, arriba Paleta a buscar la pelota para allá, Mariel Ortega Beluche, para quien, para gusto aquí la tiene Ortega que libre Beluche, se viene Falcao Falcao Caranta tal vez lo mejor que le puede pasar a Boca que termine ya este primer tiempo un ole, otro ole la gran confianza de la gente de River frente a la duda permanente por parte de la gente de Boca Ariel Ortega aportan poco los del medio de Boca Maydana va a buscarlo y está amanejado la tiene por acá Falcao Elía Morel sigue Falcao acá la tiene Buenote este es Fernando Beluche la sacaba ya para Ariel Ortega Abelaira el que sale en realidad es Toncio aquí la tiene Ortega este es ahumada no pudo o le gritan los hinchas de River Ferrari Buenote Ferrari por adentro está Falcao se viene por acá Gabriel Paleta ya la tira Ortega atrás viene para Beluche otra vez ahora con Ortega se viene River si cambia toda para Buenote de frente lo tira Belaira le tiró le tiró un caño a Neri Cardoso por esto Neri va a ser amonestado y hay tiro libre para River y ahora Cardoso con tarjetas amarillas River Fernandos Beluche tiro libre para River el árbitro Elizondo le llama la atención al defensor de Boca y al delantero de River que está en el área siga vos Tecla siga vos Cata viene Beluche que bien que bien para Zapata que bien para Zapata tomalo 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 gol de River goooooooooooool y va a ir goooooooool 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 de River si de River si tuyo Pipa el Pipita Higuaín a los 30 minutos primer tiempo dice que River y de taco que River está ganando a Boca la recuperó muy bien Domingo aquí va dominando la pelota Beluche el que se abre es el Pipa Higuaín fuera adentro va el Tecla Farías lo buscaron al Tecla que bueno que bueno que bueno que bueno gol de River gol de River gol del Tecla goooooool goooooooool goooooool 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 Gol de River, a los 23, sí a los 23, el tecla, el tecla, el tecla, el tecla Farías dice que River le está ganando a Boca por 3 a 1. En el contraataque de River está marcado eso, miren ustedes cómo queda, la pelota viene para Farías, no va a llegar Díaz que se arroja a los pies, el arquero que va con los pies hacia adelante tampoco puede tapar, le toca la pelota, y más de punto. Llega al centro de Ortega, cabe nadie que no podía llegar tampoco, allí estaba, cambió ese gol, 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 gol. Gol de River, a los 26 minutos, cambiazo, cambiazo, sí. Capitán se la para bien Ortega, mira el burrito, 3 contra 3, quiere liquidar este primer tiempo River, si lo hace bien puede en Zapata, Ortega, 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 Ortega para el goleador Cabernáguil. Gol de River, gol, 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 gol. Gol. ¡Gol! 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 ¡River! ¡41 minutos! ¡El Chacho! ¡Sí, el Chacho! Eduardo Germán ¡Caudet! ¡Bocas 0! ¡River 2! Y se quedó muy dolorido, ¿eh? En la posición defensiva Están pidiendo auxilio para Karen Nagy Creo que tiene un problema en uno de sus hombros, ¿eh? Aparece Rojas, que bien ahí hizo Rojas ¡Mirá Rojas! ¡Mirá Rojas! ¡Mirá Chacho el gol Rojas! ¡Mirá como la pico Rojas! ¡Gol! 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 Al penal, marca Castrilli para River. Pelota y alcanza a rozarlo a Ortega. River en la búsqueda del campeonato. Francesco Ligo. Gol de River en su... Francesco Ligo Gallardo. Señoras y señores, este es Corti. Corti, 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 Gol. Gol. Gol de River. El burrito, Ariel Arnaldo. Ortega. Boca cero. River dos. Señoras y señores, Marcelo Gallardo. Hernán Díaz, Cedrez y Ortega. Lo están acompañando Gallardo. Ya llega otra vez Hernán Díaz, Hernán, Hernán. Penal, penal, penal. Para River que acaricia el campeonato. La orden de Javier Castrilli. Allí va Gallardo. Gol. 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 De River. Barcillo Daniel Gallardo. Boca cero. River tres. ¡Gracias!